Ya estamos preparados, ya comienza el verano, todo listo para entrar en acción Vámonos pa' la playa, vámonos pa' mamaya, a disfrutar de este ritmo y el sol, del sol Ven y disfruta este ritmo latino, como a ti te gusta y te encanta bailar, bailar Este es mi estilo, sabros y caliente, que lo baila mi gente, rico sabe y se alzay, se alzay Mis talla, 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 oh, 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 mis talla en Rumanía, yeah, eh, eh, eh Mis talla, 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 oh, 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 mis talla en mamaya, yeah, eh, eh, eh Care money, let's go, everybody waiting for the Miss Play show, hot money, chica, muévelo, muévelo Síguelo a la tele con este ritmo, la mujer más frumosa metiendo fuego Mis playa, playa, the roof is on fire, fire, the temperatures higher, higher, the roof is on fire, fire Ya, 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 ya comienza aquí, mis playa, baby, con las mujeres más hermosas de la televisión Mis playa, 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 oh, 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 mis playa en Rumanía, yeah, eh, eh, eh Mis playa, 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 oh, 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 mis playa en mamaya, yeah, eh, 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 mis playa ¡Gracias!